Díselo, díselo David, díselo Joel, somos ganadores, así es que se gana en caballito, díselo David, díselo Luis, duro, duro, somos duros David, bendiciones Luis, eso, Alvarado, sí, 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 díselo Joel, díselo Luis, eso, Infante, Fantín, Fantín, sí, 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 Fantín, duro, duro Fantín, eso, díselo Alvarado, bendiciones, así es la vida, sí, 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 díselo Luis.